Música Muy buenas amantes de los come y el cine, yo soy Gruden y aquí en mi canal casualmente hablo de temas relacionados con el come y el cine manga, anime, series, quizás algún que otro videojuego, quizás aunque para videojuegos realmente tenemos otro canal, Fit Games aquí de vez en cuando subo alguna que otra partida en directo para hablar con vosotros de cómics, no es malo vale, me han pasado esto por privado y he tenido una discusión, discusión friki amistosa con la persona que me lo ha pasado, es de buen rollo solo que el chaval pues no quiere que diga su nombre, a ver hay gente que no quiere ser famosa en cierta medida, quizás también sea para evitar que más de uno, aunque fuese de buena onda, vayáis a discutirle, me lo ha pedido como un favor, le he dicho mira oye que te parece si hago un video hablando de esto, vale, aunque me dio la razón al final, pero bueno, vale, esto es una publicación de, no sé esta persona lo que me lo ha pasado, me refiero por si tenéis a dudas, de Israelito en cómics Amino, esto es la versión web, que por cierto si queréis podéis buscarme en Amino, también estoy, aunque hace tres días que no publico nada, debería de meterle más caña, pero estoy allí, vale, también tenemos un grupo de chat y me podéis encontrar, por mi nombre real, Julio Pintado, no pasa nada, también en la adquisición de este video tenéis un montón de redes sociales y el grupo de Facebook FitCourse, del cual estoy tremendamente orgulloso, porque hay un huevo de gente y hablando de cosas grandes, que pedazo de calor hace aquí, me estoy asando yo mismo, tío en fin, si mira, acabo de salir de la ducha y ya estoy asado como un pollo bueno, en fin, discusión freaky voy a comentar esta entrada que dentro de lo que cabe es bastante buena, si lo decía, es un es un blog fan, está guay, pero me me la enseñó y derivó en una conversación freaky, ¿no? de, yo le dije que el martillo de Thor ya no es lo que era y eso derivó en, por culpa de Marvel en una discusión y él me sacó varios ejemplos y yo le saqué ejemplos a él, pero bueno, vamos primeramente vamos a comentar esto, ¿vale? ¿qué tal amigos? dice básicamente que él cree que Goku, por sus capacidades, por tal, podría levantar el martillo que por cierto podría levantar el martillo que una cosa es levantar el martillo y otra es que sea digno para recibir los poderes de Thor o sea, transformarse en un Thor a los Billy Rayos Beta, ¿vale? para que nos entendamos que él dice que no, digo, yo estoy seguro que son cosas distintas, pero bueno porque si nos ponemos bueno, ahora lo explico, enseño la entrada y ahora hablo de eso, ¿vale? bueno aquí ¿cómo se llama? que no me he quedado Israelito, iba a decir Raulito, Israelito hace una buena investigación dentro de lo que cabe, o sea, hay que darse un motivo, podría incalculable y pal, qué personaje ha levantado aquí pone una Wonder Woman Superman, obviamente el Capitán América lo han levantado mucho más, ¿vale? ahora no le decimos a Goku que sí, Goku un personaje noble que cuando está contento una batalla puede tenerse para que el aversorio se reponga pero también es verdad que Goku por su ansia de pelear contra el más fuerte y dejar que se transformen los malos ha puesto en peligro a la humanidad muchas veces bueno, a la humanidad y en el planeta que se encontrase, ¿no? es un adicto a la lucha yo no sé si eso sería hacerlo digno pero bueno, ese no es el punto ¿vale? quieras que no el material del que está hecho el martillo es Uru es de un meteorito extraño pero realmente es un martillo mágico pero el concepto de levantar levantar se podría llegar hasta con fuerza o cuestiones especiales por ejemplo Magneto en su día pudo levantarlo en el universo de los Ultimate es cierto que allí las reglas del Uru son distintas en el universo 616 que es el universo Marvel normal prima la magia y el Uru digamos que no se comporta como un metal magnético ¿no? pero hay cosas que me cabrean por ejemplo que además no viene la discusión ¿vale? me encantaría saber vuestra opinión de todo esto la dejéis aquí en la caja de comentarios es que cosas que me cabrean de Marvel es que por ejemplo Red Hulk pueda haber levantado el martillo aquí hace como que vuela esto es una pelea contra Thor ¿vale? hace como que vuela pero realmente lo que yo estoy viendo ahí es que no se transforma en Thor ¿vale? lo que hace el colega es simplemente pues con el impulso simulando el vuelo de Thor estando fuera estando en la estratosfera coge impulso ahí con la falta de gravedad podría coger el martillo o sea el propio el propio martillo ahí flota en teoría ¿no? así que este ejemplo no lo veo como que realmente levantó el martillo pero lo inquietante es eso que Goku con su superfuerza podría levantar el martillo oye no sé qué decirte la discusión es bastante freaky ¿eh? porque no son superfuerzas vemos que tanto Son Goku como Vegeta entrenan en en una cámara que tiene mucha más gravedad de la mucha más mucho más G de la tierra y les cuesta entrenar ¿no? con lo cual tal yo no sé y realmente creo que aquí viene el punto interesante no sabemos a ciencia cierta cuánto pesa el martillo sé que el martillo es más una cuestión mágica que otra cosa pero yo creo que por fuerza creo yo yo ¿eh? creo que Son Goku usando mucha energía imaginad ¿no? podría levantarlo sin problemas oye si tenéis duda de que puede levantarlo con su fuerza física oye pues imaginad a Super Goku en Saiyan azul ¡ah! increíble pues a lo mejor lo levanta aquí el problema viene y aquí es donde viene la discusión friki además otro punto es el tema de ganarse los poderes de Thor y aquí viene la cosa interesante en lo que yo me cago en Marvel ¿vale? en Marvel una cosa que puede levantar los costes sean dignos Son Goku el problema que tiene Son Goku es de la raza Saiyajin que es una raza de de guerreros sería muy debatible y cuestionable que el Morgeneer tuviese digno alguno de ellos por su propia naturaleza guerrera y hasta sádica ya digo que por culpa de Goku la tierra ha estado varias veces en peligro que sí que ha salvado la situación sí pero ya sabéis cómo es Goku que sobre todo Vegeta ¿no? que quiere luchar siempre contra el más fuerte ¿no? yo no me imagino a un Son Goku transformado en Thor pero es que el punto es que por culpa de Marvel el Morgeneer no es lo que era y os voy a enseñar esto que es que me cago en Marvel esto de verdad me cago en Marvel en un cómic Deadpool y esto es canon esto es canon Deadpool convencido por Loki le robó el martillo a Thor y aquí este dibujo podéis ver que es bastante parecido a Billy Rayos Beta me han llamado no quiero para estoy con mis amantes del cómic vale que fue engañado por Loki para robarle el martillo a Thor vale que en esa época en teoría Deadpool se comportase como un héroe pero aquí el punto es que Deadpool no deja de ser una serie de en esa época era una serie de humor con lo cual aunque esto sea canon porque Marvel dice que esto es canon me cago en Marvel porque esto tenía que haber quedado un poquito como cosa de humor fuera como si fuese un Watif algo que no existe porque Deadpool es un asesino un mercenario un tipo de lo peor y a mi me da coraje que el Molgenir le den los poderes de Thor a lo que el punto de la discusión fue otro punto guapo que me dijo me dijo y es otro punto a debatir por ejemplo déjame en los comentarios que os parezca que este asesino sea digno que Loki en un cómic también fue digno de los poderes de Thor y es un asesino es un malvado y tal y cuando me dijo el cómic que era yo dije tío tío por favor relájate 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 no le pude convencer así que me encantaré ser vuestra opinión os voy a enseñar un cómic que lo vais a flipar que es canon vamos a quitar esto vamos a quitar esto y vamos a poner esto este es el Avengers contra los X-Men número 9 así que si no queréis comeros spoilers aunque ya os digo que la historia tampoco es para tirar el cohete pero bueno os lo digo con cuidado no voy a hacer mucho spoiler solo va a hacer de una situación vale aquí va eh chicos miro para allá porque yo controlo la grabación ahí vale vamos en este cómic se basa en que Charles Xavier es su cerebro porque Charles Xavier muere lo mata a Cíclope Cráneo Rojo lo coge Cráneo Rojo se mete en su cerebro sintetizado en su cuerpo y gana los poderes telepáticos y empieza por varios motivos una guerra entre los bandos ¿no? y llega un punto no voy a explicar mucho ni lo he simplificado que digamos que varios héroes están poseídos están controlados y van contra los demás y en este momento está Odison que es el Thor indigno por así decirlo ¿vale? y a ver cómo lo hago porque creo que mi cámara mi cámara tapé me voy a quitar la cámara un momento ¿vale? para que podáis leerlo deja en verdad haya cambiado tras matarte mataré a tus amigos a cualquiera contaminado por tu amor me aseguraré que sepan que fue tu fracaso que provocó mi cólera sigue gustándote ahora la verdad hermano esta es la verdad nunca te amé ni padre ni madre que me gusta Odison me encanta esa es la verdad eres una carga una gran decepción para la familia cuán descorazonados deben estar ante el fracaso del elegido su propio martillo ¡PAM! debo decir que hay que ir una página antes estáis viendo este Loki este Loki lo que habéis leído esta época de Loki sabréis que este Loki no es por así por así decirlo del todo el Loki que conocemos es una especie bueno es que si lo cuento hago un spoiler se cree la historia pero bueno vamos a ver que es un Loki por decirlo de alguna manera más amable pero es que dada la situación el Mogenir entiende que es para salvar el día y por eso permite dar su poder a Loki porque el Mogenir está vivo es una entidad y entiende que hay que detener a Odison aunque Odison sea el dueño del martillo vale ahora esto es donde viene la movida voy a poner un poco por aquí porque me encanta es que me encanta esa frase vale ante el fracaso he elegido levantar su propio martillo vosotros además de las preguntas que os he hecho espero que la hayáis respondido vosotros creéis que este Loki y esta situación es un ejemplo comparable al asesino Death Pool Death Pool es un asesino aunque haya vaya de héroe es un asesino y en ese cómic en esa historia hace el pendejo hace bromas y tal y solo por cogerlo adquiere los poderes obviamente yo considero y me cago en Marvel que eso no tendría que ser canon esto si es canon esto si ha pasado pero fue porque Molgenith eligió a esta versión más amable de Loki no es el Loki normal es una versión distinta vale por unos motivos que no voy a relatar ahora para salvar a los héroes yo considero que esto no tiene ni punto de comparación con lo que hablo de Death Pool así que no se puede usar como ejemplo en una discusión así de amantes de cómics eso es lo que yo creo así que chicos me encantaría saber vuestra opinión ante esta discusión este dilema freaky que ojo que si lo pensáis tiene telita o sea tiene parece una tontería pero el tema del vídeo está guay yo creo que mola mucho así que chicos como siempre darle un buen me gusta al vídeo compártelo porque eso ayuda a la comunidad de hecho a nuestra comunidad la comunidad que estoy creando en Fit Corps que el canal crezca a que más seamos y nos pongamos en estos debates frikis que yo creo que molan mucho así que bueno decidme y esta es la última pregunta ¿de verdad creéis que este Loki que Molgenir le dio los poderes para salvar a los héroes es un ejemplo de que un villano adquiera los poderes del martillo? ¿sí o no? ¿qué crees? ¿qué crees?